Abrumado por el llanto, Luciano López Polanco, de 54 años, dijo que fue abandonado en la parada de autobuses de La Vega. Desde allí llamó a sus parientes, quienes a su vez dieron parte a la policía. Al llegar a su viviente en Villatapia, López Polanco, en aparente estado de shock, fue recibido por familiares, quienes habían encomendado su suerte a Los Santos. Un equipo de investigadores policiales le interrogaban. La liberación se dio sin que el pago exigido se concretizara. Según parientes, López Polanco no posee tal fortuna. Fue interceptado cuando a bordo de Zupazola iba hacia su finca de aproximadamente 14 tareas de tierra sembradas de yuca en Cenoví. Dijeron que querían 5 millones de pesos o 120 mil dólares. Siguieron llamando de número, de la primera llamada que hicieron fue del celular de mi propio cuñado, el que se llevaron. Y nada, darle gracias a Dios las oraciones a los vecinos que oraron muchísimo por él. Bastante, tenemos ya dos días que no encontramos qué hacer. Yo de hecho aquí es que vengo y como y desayuno y tengo una bonita relación con esta familia. La verdad es que nunca esperábamos eso. El jefe de la unidad de antisecuestros de la policía no quiso abundar mucho sobre el tema, sin embargo dijo que están investigando y que tratarán de llegar a la profundidad en este tema. Se está investigando y vamos a agotar los procedimientos. Por el hecho hasta el momento no hay detenidos y el caso continúa investigándose. Desde Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal, José Zapata, Informativos de Lantillas.